Hola, soy Eswin Ruperto Salas Córdoba, docente de la Institución Educativa número 0757, Alfonso Ugarte, Chatoja, Región San Martín. Bien, ya nos encontramos en la semana número 32, y el título de la ficha es Bitácora de la Exploración. En nuestros tiempos libres podemos realizar actividades motivadoras y productivas. También podemos reflexionar sobre muchos asuntos de nuestra vida y descubrir algunas otras cosas que no conocemos de nosotros mismos. Usar una Bitácora como un espacio para registrar cómo ocupamos nuestro tiempo libre y nuestras ideas nos permitirá crear algunos proyectos a corto, mediano y largo plazo para retomar y madurar nuestras ideas. Esta semana percibirás una manifestación artística para analizarla de manera crítica. Además, revisarás las actividades que registraste en tu Bitácora con el propósito de reflexionar sobre cómo pasas tu tiempo libre y descubrir más sobre ti para luego escribir un texto. ¿Qué aprenden los y las estudiantes con estas actividades? Al apreciar de manera crítica, a distinguir las maneras en que se usa el arte para representar ideas, a interpretar el significado de manifestaciones artístico-culturales a partir de criterios propios e información recabada para reflexionar sobre cómo utiliza su tiempo libre. Ahora, nos vamos a enfocar en el desarrollo de la actividad. ¿Qué actividades que realizas en tu tiempo libre registraste en tu Bitácora? La semana pasada, asumiste el reto de explorar y experimentar con materiales ecoimprimibles para planificar y elaborar tu propia Bitácora de artista, para luego registrar en ella las actividades que realizas en tus tiempos libres y descubrir más sobre ti. Esta semana analizarás de manera crítica una obra para luego relacionarla con tus registros y descubrir más sobre ti. La obra que analizarás es del artista Ana Orbegoso, y mientras hablamos de ella, te voy a ir mostrando algunas de sus obras. Ana Orbegoso, Lima 1964, quien trabaja de manera interdisciplinaria explorando aspectos relacionados con la identidad, tanto individual como social. Las técnicas que utiliza varían entre la fotografía, el vídeo, la escultura, la pintura y las instalaciones artísticas. Su trabajo tiene el propósito de confrontar al espectador como si su obra fuera un espejo, para despertar su memoria, reconocimiento y también el análisis. A continuación, percibe la siguiente imagen y luego contesta las preguntas. Ten en cuenta que las respuestas son únicas porque tu experiencia de análisis crítico también lo es. Estas preguntas que ustedes ven aquí las van a responder ustedes mismos. Yo las voy a ayudar con las preguntas que están en la siguiente página. A continuación, identifica cómo se relaciona la obra con tu experiencia. Busca conexiones. Para ello, revisa las actividades que registraste en tu bitácora y contesta las siguientes preguntas. Les voy a compartir los dibujos que yo tengo en mi bitácora de artista. Y voy a ir respondiendo las preguntas para que ustedes lo tomen como ejemplo. ¿Cuáles son esas piezas de rompecabezas que te autorretratan según las actividades que realizas en tu tiempo libre? Bueno, en mi tiempo libre yo visito museos. Aquí en Lambayeque estamos rodeados de museos y hermosos paisajes. Así que en esta bitácora yo me he encargado de dibujar paisajes y también interpretaciones de guacos que he podido encontrar en los museos que he visitado. Siguiente pregunta. ¿Qué canciones, bailes, poemas, imágenes, películas, videos o otras manifestaciones artístico-culturales son parte de las actividades que te acompañan o forman parte de tu tiempo libre? ¿Cómo registraste esas actividades en tu bitácora? Bueno, en mi bitácora literalmente no he registrado ese tipo de actividades. Pero cada dibujo que he hecho ha sido acompañado por una canción. Siempre cuando estoy dibujando, cada dibujo tiene una o muchas canciones en especial. Así que siempre estoy acompañado de canciones. Y aquí les voy a poner un fragmento de las canciones que suelo escuchar. ¡Suscríbete al canal! Siguiente pregunta. ¿Qué ideas se te ocurren para realizar tus propias creaciones artísticas? ¿O cómo las artes te acompañan en la creación de otro proyecto personal durante tu tiempo libre? Bien, como artista, cuando tengo algún bloqueo creativo, salgo de mi cuarto, llevo mi bitácora de artista y me pongo a dibujar en la calle. En este caso, aquí en Lambayeque yo visito los museos que están cerca, como el Bruning o el Museo de Chotuna Chornanca. Entonces, me siento allí, observo los cerámios y empiezo a planificar futuros proyectos artísticos. De esta forma es como yo rompo el bloqueo creativo y a partir de ese boceto apuntado en la bitácora es que creo obras de arte. Ya sean utilizando técnica mixta o solo óleo sobre el lienzo. Siguiente pregunta. ¿Qué preguntas se te ocurren sobre tu futuro a partir de las actividades que realices en tu tiempo libre? Bien, en mi tiempo libre suelo dibujar mucho. Dibujar y pintar y hace un tiempo hacer escultura. Cuando yo reviso mi bitácora, me hace reflexionar mucho sobre la evolución. Hablo de algunos gustos, ya sea por la naturaleza, tendencias a hacer dibujos con líneas, a pintar con acuarela. Y esto me lleva siempre a planificar una exposición o tratar de agregar más contenido a mi portafolio personal como artista. También los invito a ustedes a revisar mis redes sociales que les dejaré aquí abajo en la descripción para que conozcan algo más acerca de mi trabajo. Bien, eso sería todo. Espero que hayan disfrutado de las imágenes que he estado pasando de una de mis bitácoras del 2018. Bien, continuemos. A partir de la resolución de las preguntas y la revisión de las actividades que registraste en tu bitácora, escribe un texto en el que reflexiones sobre cómo utilizas tu tiempo libre e incluye lo que descubriste sobre ti. Te recomendamos elaborar tu texto en una de las hojas de tu bitácora y también seguir utilizándola para registrar las ideas que se te ocurren en tus tiempos libres y así podrás madurarlas y crear tus propios proyectos. Ese sería nuestro proyecto de esta semana. Espero que todo lo que hayamos hablado antes les haya servido para que ustedes puedan estructurar una respuesta sólida y que aprendan un poco más a identificar qué es lo que ustedes hacen en sus tiempos libres. A continuación vendrían las preguntas de autoevaluación. ¿Qué son respuestas a criterio personal? Conmigo será hasta la siguiente semana con un próximo video sobre el tema. Déjenme aquí abajo en los comentarios también si les gustaría conocer algún tema adicional para yo poder crear un contenido que a ustedes les guste y les pueda servir. Les deseo un buen fin de semana y saludos a todos. Gracias por ver este video.